a ver posiblemente te creaste tu página de facebook ok pero las notificaciones de tu página te llegan tanto a tu página como a tu perfil personal a tu perfil principal no entonces vamos a eliminar eso bueno en lo particular a mí la verdad es muy incómodo de que tanto las mismas notificaciones lleguen a la página y a tu perfil entonces es algo incómodo y molestoso no así que vamos a eliminar esa opción como puedes observar esta es la página recién creada lo creé hace unos días aunque ya elimina algunas notificaciones la verdad porque o sea me llega a lo mismo no como puedes observar esta es la página no recién mente nueva ya seguramente en transcurso de los días subir el contenido ok y entonces vamos a eliminar que solamente en las notificaciones te llegue si es de tu página principalmente tu página no y no afecte a tu perfil personal entonces para ello vamos a regresar al perfil principal otro perfil personal aunque una vez ya acá vamos a ir a la parte de configuraciones ok vamos a deslizar un poco hacia abajo una vez más en configuraciones creo que no se seleccionó si se seleccionó lo que hay acá en el buscador simplemente vamos a colocar directamente notificaciones ok para no estar buscando por los aportados perdón serían notificaciones por acá lo tenemos que el internet es un poco lento esperemos que cargue aunque vamos a sacar opción de notificaciones aunque realizamos un poco hacia abajo y por acá como puedes observar tenemos donde dice una opción páginas que administras entonces presionamos ahí yo tengo dos páginas la segunda página de electrónica y sv ya está prácticamente exclusivamente notificaciones pasa página la página que aún no está configurado es la de inner studios entonces presionamos ahí ok esperemos que cargue ok y este acá simplemente vas a desactivar la primera opción nada más no porque eso son los nuevos mensajes nuevos registros mira si yo desactivó esto automáticamente desaparece todo ok entonces vamos a desactivar y si estás por desactivar ahora habla entonces lo ponemos en desactivar ok ok y como puedes observar automáticamente ha desaparecido todo el resto de opciones no hay no entonces simplemente con desactivar esa opción ya desactivo lo nuevo me gusta la visualización en comentarios etcétera etcétera entonces de esta manera tienes por independiente no cada cada notificación en su lugar notificación de tu página en tu página si es tu perfil así que no afecta a tu perfil principal espero que te haya servido el vídeo si te gustó dale manito arriba y no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones